1, 2, 3... Amigo, has intentado tantas cosas sin respuestas Vas descendiendo una estirada cuesta Lloras sin consuelo, se enfermó tu corazón Mala mi amor Amigo, mira hacia el cielo y una luz brilla tan pura La luz de Cristo que te brinda su dulzura Una esperanza que no debes rechazar Hoy ninguno quiere adiviar tu corazón Busca de Cristo, Él sabe bien tu aflicción Te da cariño, amigo, amigo Tan solo Jesús te da felicidad, amigo Amigo, Dios quiere brindarte de su amor y su perdón Tan solo Jesús te da felicidad, amigo Una nueva esperanza, tú puedes encontrar en Dios Tan solo Jesús te da felicidad, amigo Amigo, mira hacia el cielo y tú eras Amigo, Cristo te ama Amigo, Cristo te ama Tan solo Jesús te da felicidad, amigo Tan solo Jesús te da felicidad, amigo La brillante luz de Cristo por siempre te alumbrará Tan solo Jesús te da felicidad, amigo Hoy Dios quiere quitar tu dolor, hoy Dios quiere aliviar tu aflicción De mí, de mí, de mí, de mí, todos los trabajados y cargados Que yo sabré descansar, dice el Señor Tan solo Jesús te da felicidad, amigo Amigo, hoy tus sueños Hoy tus sueños serán realidad, Cristo y tú eras Tan solo Jesús te da felicidad, amigo Amigo, escucha hoy su voz, pues te llama el Señor Amigo